Soñar con una batalla es rico en simbolismo y puede reflejar una variedad de emociones, situaciones y desafíos en nuestra vida. Cada detalle de un sueño con una batalla tiene su propio significado y mensaje. Si en el sueño estamos luchando en medio de una batalla, esto puede ser una señal de que enfrentaremos un desengaño en el amor que nos causará tristeza. Este sueño nos advierte que debemos prepararnos para situaciones difíciles en nuestras relaciones románticas y emocionales. Es una invitación a ser resilientes y enfrentar los desafíos del amor con fortaleza emocional. Participar en una batalla en sueños también puede sugerir remordimientos por acciones pasadas de las que no nos enorgullecemos. En este caso, el sueño nos insta a considerar reparar el daño causado o aprender de nuestros errores para hacer las cosas de manera más ética en el futuro. Si en el sueño vemos una batalla pero no participamos en ella, este es un indicio de triunfo sobre los enemigos y personas malintencionadas. Este sueño sugiere que las personas que intentan hacernos daño o causarnos problemas eventualmente se darán por vencidas ante nuestra perseverancia y determinación. La observación de una batalla naval en el mundo onírico se interpreta como un signo de buena suerte en nuestros objetivos y proyectos. Nos indica que podemos lograr el éxito si nos esforzamos lo suficiente en nuestras metas y es un recordatorio de que debemos trabajar en nuestras aspiraciones para alcanzar el triunfo. Si en el sueño vemos una batalla en la que solo participan mujeres, como las amazonas, esto puede reflejar la posibilidad de chismorreos, calumnias y chismes hacia nosotros o alguien cercano. Este tipo de sueño nos alerta sobre la presencia de problemas relacionados con la comunicación y las relaciones interpersonales, lo que puede causarnos problemas y tristeza. Ser herido durante una batalla en un sueño es un indicio de una posible enfermedad en la vida real. Aunque no necesariamente es grave, este sueño sugiere que debemos cuidar nuestra salud y bienestar, prestando atención a las señales de nuestro cuerpo. Perder una batalla en sueños simboliza humillaciones y posibles problemas laborales. Este sueño nos alerta sobre desafíos y obstáculos en nuestra carrera o lugar de trabajo y nos insta a defender nuestros intereses con determinación y esfuerzo. Por otro lado, ganar una batalla en el sueño es una señal de éxito en la vida real, siempre que nos esforcemos y mantengamos nuestra determinación. Este sueño nos brinda confianza y sugiere que nuestros esfuerzos serán recompensados y nuestros adversarios no podrán impedir nuestro progreso. En conclusión y para resumir, los sueños de batalla reflejan una amplia gama de emociones y situaciones en la vida, desde desendaños en el amor hasta remordimientos, enfrentamientos con adversarios y éxito en los objetivos. Cada aspecto del sueño nos brinda una pista sobre cómo enfrentar los desafíos y las oportunidades en nuestra vida. Estos sueños nos invitan a ser conscientes de nuestras emociones y a abordar los obstáculos con determinación y perseverancia.